¿Desea comprar una hermosa casa de rentas vacacionales para disfrutar cuando visita Orlando y que a la vez le dé un excelente retorno de la inversión? Esta es la casa ideal para usted. Se localiza en el prestigioso resort Windsor at Westside. Tiene cinco habitaciones, cinco baños, piscina privada y está perfectamente equipada, amueblada y decorada, además de que se localiza en un lote de esquina de punta. Tiene mucha luz natural y estoy segura que la va a disfrutar y será exitosa para usted como inversión. Así que vamos ahora mismo para que la conozca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.